... Tras la última aparición en prensa de la portavoz de Izquierda Unida, Isabel María Fernández, en la que ha criticado la postura de UPA Cádiz frente a la comunidad de regantes costa noroeste, al considerar que el posicionamiento de la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores no beneficia a los agricultores de la zona, el secretario general de UPA Cádiz ha rebatido las afirmaciones de las representantes de Izquierda Unida de Chipiona al considerar que Fernández habla sin conocimiento de causa. En este sentido, Manrique de Lara ha manifestado que la portavoz de Izquierda Unida, Isabel María Fernández, ni siquiera se han leído las notas de prensa enviadas por UPA Cádiz porque la representante no ha respondido a las cuestiones que desde la UPA se explicaban. Por todo ello, desde UPA Cádiz se ha querido aclarar que en ningún momento decimos que el agua que viene de la depuradura no sea necesaria. Según ha explicado José Manrique de Lara, lo que dudamos es que esa agua sea para los pequeños y medianos agricultores de Chipiona y Sanlúcar, puesto que ya en los años 90 se arreglaron las infraestructuras para que estos agricultores pudieran regar. Asimismo, la depuradora de Rota vierte las aguas en las balsas de la comunidad de regantes sin que la comunidad haya ejecutado proyecto alguno. Al mismo tiempo, el secretario general de UPA Cádiz ha querido reincidir en lo que la UPA desea es que para los pequeños y medianos agricultores de Chipiona y Sanlúcar no tengan coste alguno la conducción de esas aguas a la balsa de las comunidades regantes siempre que se garantice la calidad de las mismas. Por otra parte, en cuanto al proyecto de extraer las aguas del acuífero, UPA Cádiz también ha querido mostrar su total acuerdo para que se ejecute como una reserva en caso de sequía prolongada, aunque teniendo en cuenta que actualmente este proyecto no es necesario ya que existen suficientes reservas de agua. También es cierto que hay agricultores que se ven afectados por la capa freática, pero la solución en este caso pasaría por abrir los arroyos y canales tal y como sabe cualquier persona del lugar que ha quedado tapado por el desarrollo urbanístico de la ciudad de Chipiona, afirma Manrique de Lara, quien exige en este sentido que el ayuntamiento busque soluciones a los problemas de la agricultura en Chipiona como administración responsable del municipio. Por todo ello, desde UPA Cádiz se insta a la portavoz de Izquierda Unida, Isabel María Fernández, a estudiar la problemática agrícola de su localidad. Entre ellas, UPA Cádiz vuelve a denunciar el caso de las 600 hectáreas de riego que posee la sociedad Torrebreva gracias a dinero público, cuando la extensión máxima que se permite en la zona es de 80 hectáreas. ¿Cómo es posible que Izquierda Unida no haya reclamado esas tierras donde se iban a asentar entre 100 y 150 agricultores de la zona a una superficie media de 5 hectáreas, quedándose el final Torrebreva con todas esas tierras? Ha manifestado Manrique de Lara. Por último, el secretario general de UPA Cádiz ha explicado que considera que la representante chipionera de Izquierda Unida, Isabel María Fernández, está totalmente manejada por no sé quién en lo que sus declaraciones respecto a los agricultores se refiere. Isabel María Fernández, usted no es digna de hablar en nombre de Izquierda Unida cuando no ha sido capaz ni de llevar su proyecto político a la localidad de Chipiona cuando fue elegida alcaldesa, ha concluido Manrique de Lara. El consejal de Izquierda Unida, Pepe Mellado, ha salido al paso de las declaraciones que intentan desacreditar a la portavoz de Izquierda Unida. Este consejal ha indicado, Izquierda Unida ha apoyado y seguirá apoyando las obras de canalización de las aguas depuradas como medio para bajar la salinidad y conductibilidad de las aguas de la comunidad de regantes, pues son los propios agricultores quienes defienden esas obras. Si las obras no tuviesen el apoyo de los agricultores y fuesen en contra de sus intereses, Izquierda Unida tendría otro punto de vista. Respecto a la queja del secretario provincial de la UPA de que Izquierda Unida no ha respondido a las quejas planteadas y que ni siquiera se han leído en las notas de prensa, es un intento de deslegitimar la respuesta contundente que desde esta agrupación hemos dado a esas quejas. Otra cosa es que el secretario provincial de la UPA no las comparta. Izquierda Unida encuentra varias contradicciones en las declaraciones realizadas a varios medios por el secretario general de la UPA, en las que un día va en contra de unas obras que elevarían la calidad de las aguas de la comunidad de regantes y en otras declaraciones se queja de la mala calidad de las mismas. Lo que sí comparte el secretario provincial de la UPA con Izquierda Unida es la necesidad de mejorar la salinidad del agua y la urgencia de un análisis de la misma, queja que se llevó en forma de propuesta a pleno del Ayuntamiento de Chipiona por el Grupo Municipal el pasado 17 de noviembre y que fue aprobada por unanimidad junto con la aprobación de los dos proyectos criticados por la UPA Cádiz. Entendemos que para la mejora de las aguas son fundamentales estas obras, es decir, hay un problema y proponemos una solución, la que todos los grupos políticos apoyan junto con los agricultores. Desde Izquierda Unida no estamos dispuestos a que nadie trate de enfrentar a la opinión pública contra unos proyectos que solo una persona de la UPA critica, valiéndose de falsedades como que será la comunidad de regantes la que tendrá que correr con el coste de las obras y que nadie las quiere, pues la mejora de la conductibilidad es patente y el descenso de la calidad de contenidos sólidos en suspensión también. Además, estas obras suponen un ahorro en energía eléctrica necesaria para el bombeo del agua. Izquierda Unida defiende y propone una mayor calidad del agua para los agricultores, una rebaja del canon de los comuneros que no utilizan ese agua por la mala calidad que tiene, pero que están obligados a pagarla íntegramente y la realización de unas obras subvencionadas por la Junta de Andalucía en más de un 90%. Manrique de Lara parece estar más interesado en que estas obras no salgan adelante por algún interés que desde esta formación política no alcanzamos a ver que por defender los intereses de los pequeños y medianos agricultores de Chipione y de Rota. En Izquierda Unida insistimos, no estamos dispuestos a que por los intereses particulares de cualquiera se pueda poner en entredicho el beneficio de estos dos proyectos fundamentales para los pequeños y medianos agricultores. Si está en contra de estos proyectos subvencionados, que lo diga claramente y no trate de enredar mezclando churras con meninas. El concejal de Izquierda Unida, Pepe Mellado, ha remarcado que si la subvención de la Junta se pierde por la intromisión de esta persona, será responsabilidad de la UPA y tendrá que responder ante los agricultores de la mala calidad del agua por la falta de control y analítica de las mismas, de las inundaciones de campos por el elevado nivel freático y de la falta de agua cuando lleguen momentos de sequía. La delegada de Hacienda, Elvira Jiménez, ha dado información sobre las deudas a las que está teniendo que hacer frente el Ayuntamiento de Chipione y concretamente a dos sanciones de la Consejería de Medio Ambiente por actuaciones realizadas en la anterior etapa de gobierno socialista. Nos han llegado dos resoluciones de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía donde se nos condena al Ayuntamiento a 60.000 euros por el hecho, en primer lugar, por el hecho de ocupar una vía pecuaria de forma a transversar y ocupar un monte público y por otro lado por construir de forma no autorizada un murete con bloques de ladrillo hasta una altura de 50 centímetros. Estas dos sanciones que tienen, por un lado, nos condenan a 30.951 euros y por otro lado a 30.050 euros llevan consigo aparejada que este Ayuntamiento de Chipiona tenga que sacar estos 60.000 euros como consecuencia de una mala gestión del anterior equipo de gobierno. El anterior equipo de gobierno, con su obsesión de querer hacer cosas y no realmente estudiar los expedientes con detenimiento y con sentido común, su obsesión de hacer por hacer conlleva a que actualmente tengamos que reconocer y aquí están las sanciones de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía donde se nos condenan, como he dicho, a 30.900 euros. Con ello quiero decirle al pueblo de Chipiona que muchas veces los ciudadanos cuando vienen a nosotros y nos piden que hagamos un esfuerzo para ayudarle, muchas veces nos encontramos con situaciones tan desagradables como esta en las que no podemos hacer frente a los problemas ni al día a día de los ciudadanos porque con sanciones como esta la Junta de Andalucía nos castiga y tenemos que hacerle frente a este tipo de deuda. Hace poco hemos recibido también una retención en el Ayuntamiento por valor de 85.000 euros del Consorcio de Aguas de la Bahía de Cádiz en el que el Partido Socialista se adhirió a este consorcio y desde el año 2007 hasta el año 2010 no pagó ni un céntimo y nos hemos visto en época de crisis apenas tener ingresos en el Ayuntamiento y teniendo que intentar solventar muchas situaciones y muchos problemas que tienen los ciudadanos que acuden a nosotros y tenemos que ir haciéndole frente porque la Junta de Andalucía y en este caso el Estado nos ha retenido los ingresos que recibimos de las participaciones del Estado para hacerle frente a los problemas de los ciudadanos. Por lo tanto yo quiero decir que situaciones como esta son las que nos obligan diariamente a que muchas veces no podamos llegar hasta donde realmente queramos llegar. Siete meses después de que se celebraran las elecciones municipales tras las cuales debería haberse llevado a cabo la constitución de la nueva mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir los más de 500 trabajadores que aglutina este organismo al que pertenecen 11 municipios de las provincias de Sevilla y Cádiz siguen sin un equipo directivo que marque las líneas de actuación de la entidad. A esta situación de desgobierno hay que añadir el complicado panorama económico del organismo de cuyas presuntas irregularidades alertaba en 2009 el informe de la Cámara de Cuentas. Ni los presupuestos ni la liquidez de las cuentas de la entidad se aprobaban desde el año 2003 y muchos eran los municipios que arrastraban deudas con el organismo por lo que se solicitó un préstamo de 8 millones de euros para poder sanear en parte la situación económica de la mancomunidad. Con todo resuelto el escollo de la constitución que tendrá que producirse antes o después el segundo marrón al que tendrán que enfrentarse los 11 alcaldes de los municipios miembros será el de analizar la situación real de la mancomunidad y adoptar medidas encaminadas a su viabilidad. Sin embargo, muchas son las voces que señalan el fin de la mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir como tal optando bien por la disolución del organismo o por la separación en dos del mismo quedando separados así los municipios pertenecientes a las provincias de Cádiz y de Sevilla intentando que la entidad aglutine aquellas localidades que guardan más semejanzas un aspecto que no ocurre actualmente. No obstante, de decantarse por la disolución se plantearían dos problemas. Por un lado, el del personal fijo de la mancomunidad unas 17 personas que deberían ser absorbidas por los ayuntamientos lo que tendría que estudiarse debido a la delicada situación económica de las administraciones locales y al primer decreto de medidas económicas puesto en marcha por el gobierno de Mariano Rajoy que elimina las nuevas contrataciones en las administraciones. Por otro lado, municipios como la socialista Irene García en el caso de Sanlúcar ya adelantó que habría que estudiar la posibilidad de que los municipios recuperaran la inversión que habían estado realizando durante estos años en la mancomunidad. Además, otras voces se decantan por la posibilidad de que sean los propios ayuntamientos los que gestionen directamente los programas formativos y estudiar las fórmulas para el resto de servicios que presta la mancomunidad como es el caso de Sanlúcar la gestión de determinados residuos como el papel o el vidrio. En los últimos meses a raíz de las protestas protagonizadas por los empleados de la mancomunidad varios han sido los alcaldes de la provincia de Cádiz que se han posicionado sobre la situación del ente. En primer lugar el alcalde de Trebujena, Manuel Cárdenas solicitó en mayo del año pasado que tanto su municipio como el resto de gaditanos esto es Chipiona, Rota y Sanlúcar abandonaran el bajo Guadalquivir. Desde Izquierda Unida el posicionamiento es claro toda vez que entienden que la labor que realizan los trabajadores de la mancomunidad podría ser asumible por parte de cada uno de los ayuntamientos. En el caso del popular Antonio Peña de Chipiona ha llegado a solicitar por escrito al presidente en funciones Antonio Maestre que se disponga de lo necesario para que se proceda a la constitución del pleno en el menor tiempo posible para evitar la inestabilidad que está sufriendo. Sobre todo en base a la situación de los trabajadores y poniendo de manifiesto el problema de continuidad de los programas existentes y de los nuevos que deberían aprobarse. En el caso de Sanlúcar su alcaldesa no se plantea abandonar la mancomunidad sin antes estudiar la inversión municipal. No puedo irme pagando lo que debo pero no recuperando lo que es mío explicó hace algunos meses Irene García. En este aspecto Sanlúcar aboga por redefinir los estatutos de la entidad y una carta de servicios que realmente sean los que los ayuntamientos necesiten. Sanlúcar Gracias por ver el video.